Y van a ver ahora la imagen impactante que han grabado unas cámaras de vigilancia de una carretera en Turquía. Un camión que circula con el volquete levantado, al parecer por despiste del conductor, se lleva por delante, aquí lo ven, el paso a nivel para peatones. La pasarela se derrumba de inmediato. En ese momento varios peatones estaban además cruzando por ella. En la imagen superior de la pantalla se ve como una persona cae al vacío. Es el único herido a pesar del aparatoso accidente.